El motociclista llegó en grave estado aquí hasta el servicio de urgencias del hospital regional de encarnación tras este accidente bastante grave que se registró en capitán Miranda. El mismo al intentar cruzarse con un camión cargado de ladrillo lastimosamente sufrió el aplastamiento por parte de este camión con la carga correspondiente. Lastimosamente el motociclista se llevó la peor parte y ahora corre el peligro de incluso perder una de las piernas. Recibimos el llamado del cuartel en el cuartel del servicio, fuimos hasta el lugar, en el incidente ya le habían cambiado de lugar a la víctima. Nosotros lo que hicimos fue tomar los signos vitales, le estabilizamos y luego le trasladamos hasta el hospital regional en donde estamos ahora. Aparentemente es un accidente bastante grave, un aplastamiento si podemos decirlo de esa manera. Posiblemente, como te dije nosotros no llegamos en el momento exacto sino que posterior a eso, por eso nos llaman precisamente y ahí verificamos, como le dije, signos vitales, estabilización y luego traslado que es el servicio que nosotros hacemos. ¿En qué estado se encontraba la víctima en cuanto a lesiones, lo que se pudo a simple vista constatar? Y tenía graves lesiones, digamos, sobre todo en las piernas. Estaba consciente, pero no les puedo decir si es que tiene o no fractura ya que eso se ve con tomografías y radiografías. ¿Pero a simple vista se veía que...? Estaba grave nada más, le puedo decir. Un accidente inusual, digamos, teniendo en cuenta cómo sucedió, aparentemente lo que se comentó después, ¿verdad? Claro, algo que espero que nunca le pase a nadie, ¿verdad? Esos familiares ya están acá, entonces esperemos que pueda estabilizarle de forma correcta y que pueda estar bien pronto. ¿Una persona lesionada? ¿Dos involucrados? Solamente una persona lesionada. El otro señor o persona, no sé, no estaba grave, no se le trasladó, no estaba herido. Las circunstancias exactas de este accidente se investigan mientras que el motociclista es sometido a una serie de procedimientos quirúrgicos en el Hospital Regional de Encarnación.